Ya, continuemos. Entonces, el siguiente invitado es Miguel Ángel Bonarotti, más conocido como Michelangelo o Miguel Ángel. Es un humano autoexistente, ¿cierto? Amarillo, arquetipo del sabio. Y wow, este tipo también tiene mucho, mucho que decir la verdad. Notable, el renacimiento de nuevo. Vamos entonces con la firma galáctica, Seba. Veamos el 212 humano autoexistente amarillo, Miguel Ángel. Sí. La afirmación galáctica dice, defino con el fin de influenciar, midiendo la sabiduría. Sello el proceso de la libre voluntad con el tono autoexistente de la forma. Estoy guiado por el poder de la elegancia. Y ahí está, ahí está la estrella, como por ahí va la cosa. El oráculo del humano autoexistente tiene como análogo a la mano autoexistente, KIN 147. Tiene como guía entonces a la estrella autoexistente, que es el KIN 108. Tiene como antípoda al viento autoexistente, que es el KIN 82. Y tiene como oculto a la luna planetaria, el KIN 49. Y para solo remarcar, la estrella autoexistente GM 108X, por ahí también tiene algo que ver. Bueno, el Cicrono es el 194, caminante autoexistente, autoexistente de nuevo, de la onda encantada del perro. Y nace en el anillo solar de la luna lunar, en la luna galáctica Silio 28. Así que, terminando la luna galáctica. Bueno, mirad, yo cuando hago mis planillas para hacer cosas, tengo dos que son las más largas que han tenido. Una fue la de Leonardo da Vinci y la otra la de Miguel Ángel. Así que yo no sé si vamos a poder tocar todo lo que teníamos. Así que vámonos a lo que nos interesó, porque en el fondo la historia es como que... Yo no sé, quizás tiene que ver un poco con lo que hablamos de da Vinci y el tema del reloj. Pero es como que en esa época el tiempo no pasara. ¿Cómo podía hacer tantas cosas en una vida? Es como algo que al nivel o a la velocidad del tiempo que avanza el mundo hoy en día, como que no podías hacer tantas cosas. Es como, dedícate a una, ¿cachai? O a dos, tres cosas. Pero hacer tantas cosas es como, wow, lo encuentro impresionante. Y a diferencia de da Vinci, que de hecho era la gran crítica que Miguel Ángel le decía a Leonardo, era que no terminaba nada, ¿no? Que se demoraba mucho en hacer las cosas. Y que, bueno, tiene que ver mucho con la capacidad de creatividad de esa época. Miguel Ángel es un poquito más posterior, ¿no? Claro. Cuando ya es joven, Leonardo da Vinci ya está más viejito. Y digamos como que pudo ver mucho la influencia de los primeros artistas renacentistas para que ya Miguel Ángel, digamos, sea, es la punta de la flecha de todo el hombre renacentista, ¿no? Exacto. De hecho, por eso el humano autoexistente es la forma del humano, ¿no? Y es impresionante porque en el fondo se le reconoce a Miguel Ángel tener como lo que tú decías, como la forma del hombre de esa época. O como representaba la aspiración. Si nosotros hoy día decimos, hoy día, ¿a qué aspiramos? Hoy día la juventud aspira a hacer lo que tiene Bad Bunny. Ese es el espíritu. ¿Te fijáis? En esa época era ser como Miguel Ángel. ¿Te fijáis? El tema artístico, el tema de esa cara. Ahora, en una época no era tan así. Cuando él era joven, el papá, ellos vienen de una familia que era como conocía. El abuelo fue el que toda la fortuna de la familia como que la derrochó. El papá como que intentó sacar adelante. Este proceso no le fue muy bien. No quería que él estudiara arte. Que obvivo, muy joven. Que obvivo, muy joven, ¿cierto? Con cinco hijos. Y ya a los seis años, cuando él está transitando el viento planetario de la onda encantada del caminante, o sea, está en ondas rojas todavía, ¿cierto? Muere su mamá. Y ahí, como que el papá ya no sabe cómo sostener esta situación y lo manda a estudiar. ¿Qué fue lo que a ti en esta época te llamó la atención, Seba? A ver, claro, esta etapa es de definirse. Definir lo que el padre no quería que hiciera. Y aquí uno ya empieza a ver el carácter de Miguel Ángel. Porque siempre fue un desafiante ante la autoridad. Ante lo nuevo. Siempre quiso ir más allá de la forma, digamos, de lo que se le estaba planteando. Y digamos que pudo haber obedecido a su padre. Sin duda. Y haber sido, digamos... En una época que era lo lógico. Era lo lógico, pero la pasión que tenía, digamos, por la capacidad de expresarse, del dibujo, en parte dibujando, lo lleva a ser muy insistente. Y querer que entrar a uno de los principales talleres que había en la zona y en Florencia, a armarse, digamos, en todas las... Comienzos, cierto, de las artes de la época. Que principalmente era la pintura, la alquimia, la escultura. Y lo que sí me llamó la atención es de que Miguel Ángel es de los que hacen su autobiografía un vivo. Y creo que eso es uno de los datos. Creo que fue el primer tipo que tiene una biografía que se le armó mientras él estaba vivo. Así de famoso llegó a ser. Sí, o sea, él la hizo para... Y le hicieron dos. Una fue hecha por un personaje y la segunda él la fue en conjunto. En conjunto. De hecho, uno de los biógrafos es Vasari. ¿Ya? Que es un espejo autoexistente. Ah. Se me dio ríos a su mismo tono. Darle forma a su vida mirada de un espejo. Porque ahí, digamos que no contó toda la verdad. Digamos que contó lo bueno, ¿no? Él decía de que... Bueno, el apodo de Miguel Ángel era el divino. Sí. Y había un mito que él creó de que como él no tenía madre, su padre la dejaba como con una... ¿Nodriza? Una nodriza. Que venía de escultores. No, que venía de... No es de escultores. Es de gente... Ella estaba casada con una persona que trabajaba las canteras de mármol. Eso, claro. Ah, claro. Pero que... Moldeaban seguramente la piedra o hacían cosas con relación a la piedra. Entonces él decía que la leche de esa nodriza le había dado los poderes de... Exacto, sí. De poder esculpir, digamos, las deidades divinas, ¿no? Es increíble porque en el fondo, para los que no conocen un poco del nacimiento, el nacimiento tiene que ver con mostrar cómo al ser humano, en una versión que lo podríamos... ¿Cómo se llama? En el David es donde está mejor representado. Claro. En cómo la gente veía la hermosura del cuerpo humano o de cómo la relación que teníamos con nuestro cuerpo en una época. Es la estética también. Es darle forma a la estética. Exacto. Y bueno, y este personaje principalmente es escultor, se le conoce por la piedad, ¿cierto? Se le conoce por el David, pero también se le conoce con la pintura, que él no era pintor. Eso también es importante porque para mí... O sea, era, pero no era su principal... Yo cuando era chico me hablaban de Miguel Ángel como un gran pintor. O sea, era Miguel Ángel, Donatello, Rafael, por los... ¿Cómo se llama? Por los Tortugas Ninja. Claro. Pero siempre yo pensé que eran pintores. Pero en el fondo, Miguel Ángel está más orientado a la escultura, siendo que tiene la Capilla Sixtina, siendo que tiene otras obras que son también conocidas. Pero no tanto así como lo vimos con Leonardo da Vinci, ¿te acuerdas? Que él era más orientado también hacia la pintura. Era pintor y arquitectura. Claro. Y Miguel Ángel es escultor. Claro. Era pintor por la Capilla Sixtina, pero después su última obra es arquitecto. Ah, sí, claro. Hasta la misma arquitectura. La cópula de la Capilla de San Pedro fue la última, si no me equivoco. Y las mismas plazas urbanas que existen hasta el día de hoy, diseñadas por Miguel Ángel, ya cuando estaba en sus últimos tiempos, es todo el dote de arquitecto, ¿no? Bueno, esa es otra de las cosas que me impresionó de Miguel Ángel, que murió a los 88 años. O sea, tuvo una cantidad de tiempo para poder hacer cosas también. Y eso que muchas de las obras son en los primeros años. O sea, el David, la Pidato, esos son dentro de los primeros 20, 30 años. Ahí es donde, digamos, salió todo el lado perfeccionista cuando se estaba mirando en el espejo de Masari, de su autógrafo, donde ahí también modificó su historia, pero también destruyó muchas de sus obras que no le gustaban. Claro. Y dejó como lo esencial, lo más importante, eso es lo que aparecía. La grasa, sacó la grasa. Sí, aquí, bueno, después de que entra este taller, da los 12 años, más o menos 13 años, da con uno de los principales mecenas de Florencia, que es la familia Medici. Con Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici, que es un espejo entonado, que lo habíamos visto, porque también había sido mecenas de Leonardo. Sí, sí. Y aquí es donde ya empieza como a tener los recursos para... Y el roce. Y, claro, el roce con sus pares. Sí, claro. Pero empieza a mostrar ya, digamos, vestigios de la genialidad que tiene, ¿no? Exacto. Y de cómo podía haber... Hay una cosa que a mí, que las biografías decían, era que piensen de esta manera. Cuando tú tenías que hacer una escultura de mármol, tenías que sacar de una cantera una piedra. Y tú, antes de poder pegarle un pincelazo, un cincelazo, ¿cierto?, a la piedra, tienes que ver la obra terminada. Y hubo muchos pedazos de mármol que nadie se atrevía a tocarlos porque no le hablaban. Y Leonardo, perdón, Miguel Ángel tenía esta cosa de una pieza que nadie quería, que había sido rechazada por muchos escultores, sacó al David. Claro. ¿Se fijáis? Que es la escultura más conocida. Y de otra, sacó la piedad. Una de las piedad, porque creo que hizo tres, pero una de las piedad. Entonces, este tema de tener esta relación, de poder observar el trabajo terminado y embarcarse. Porque, en el fondo, Lorenzo de Medici, estamos hablando del personaje más rico de Italia, el que tenía más poder, ¿cierto?, era casi como el papa, al nivel de poder que tenían. Incluso de ahí, con la relación que tienen con Lorenzo, que le decían Lorenzo el Magnífico. Claro. De ahí es donde entra todo el tema de los papas. Piensan que en la biografía de Miguel Ángel decía que tuvo trece papas, vivió durante el gobierno de trece papas, y muchos de los papas le pidieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahí estaba, era el que estaba disponible como el más reconocido. De hecho, cuando él va donde los Medici, dura muy poco, porque a los dos años muere Lorenzo el Medici. Sí, sí, sí. Y ahí queda cargo uno de sus hijos, donde, digamos que no va para ningún lado la cosa. Y ahí es donde Miguel Ángel empieza a viajar. Y ahí es donde, en 1497, él pasa, más o menos como a los 22 años, y se va a Carrasa. ¿Ya? Y Carrasa era el lugar donde se sacaba el mármol en esa época. Que queda más o menos cerca de Florencia, pero hay que ir a la montaña. Y ahí ya va como a la fuente de, digamos, la piedra de mármol. Y ahí es donde encuentra los bloques con los cuales hace la piedad. Claro. Y la piedad, digamos, bueno, antes hace como el... El vaco hace. El vaco. De hecho, es bien chistosa la historia del vaco, porque primero hace un cupido. Un cupido durmiente, que ve, digamos, de todos sus viajes, ve que hay muchos cupidos. Así que hace su propio cupido y lo vende pensando que era una antigüedad. Entonces lo falsifica para que se vea antiguo. Sí, sí, sí. Pero eso, digamos, después dice, oye, con esto, si me descubren, va a ser mi fin. Pero termina gustándole a un cardenal que lo termina comprando. Así que lo llama para decirle, oye, me gustó tanto tu obra, que quiero que me hagas algo y hazme lo que quieras. Y él no encuentra nada más chistoso que hacer al vaco, que es el dios del vino. Sí, sí. Dice una escultura caminando como ebrio, ¿no? Claro, claro, claro. Donde está, digamos, hecho perfectamente. Se nota como la persona, digamos, dentro de su ebriadez, digamos, tiene una marcha de ebrio, lo cual es notable. Y obviamente al cardenal no le gusta. Pero sí, ahí es donde va, digamos, a Carrasa o a darse cuenta de ir a la misma fuente del mármol. Claro. Porque el rostro del vaco tiene una imperfección. Que cuando la está esculpiendo, se da cuenta que le queda una marca. Claro. Entonces ahí es donde dice, no, aquí tengo que ir más a la perfección y ir a buscar la fuente. Tengo que ir a la fuente y ahí es donde va Carrasa, digamos, a encontrar el mármol para hacer la piedad que esta figura, digamos, donde María, digamos, tiene a Jesús en sus brazos. Cuando ya está, cuando muere. Ahí, de hecho, tengo que estar en viento cósmico. Y empieza con la piedad en mano magnética. O sea, todo a su periodo azul, ya de transformación. Y aquí es donde va a pasar por su edad 26. O sea, va a estar ya en viento autoexistente. Y ahí es donde hace el David. Ahí es donde hace el David, claro. Y David ya lo posiciona en la fama, en la fama total. Es que claro. A mí, mira, yo tuve la fortuna, ¿cierto? De ver con mi ojo la piedad, de ver con mi ojo el David, la réplica del David, porque el David original está resguardado, la réplica del David. Y también la capilla sextina y todo el tema. Y la verdad, por lo menos en la piedad, lo que me acuerdo, es que es como difícil dejar de verla. Es como que tú veis una obra y el mármol, bueno, lo veis detrás de un vidrio, porque imagínate la protección que tiene. Pero como este tipo de escultura, o el mármol puede ser, o puede ser también el artista, de poder transmitir la emoción. Volviendo a lo que tú decías anteriormente con el tema de la luna. Es como que es difícil, es como que tú sentís el dolor de María con Jesús en sus brazos en el minuto. Y que es como difícil de salir, ¿cachai? Es como difícil de decir, hoy voy a ver otra cosa, pero al final te devolví a ver la misma escultura. Porque está lo mismo con el David, ¿cachai? El David tiene esa sensación de que tú lo mirás ahí, yo soy hombre y soy heterosexual, ¿cierto? Y lo miro, y le encontráis algo llamativo, ¿te fijáis? La contemplación. No sé, es como que la paz, ¿cachai? Tiene algo más de lo que él, el físico, lo que demuestra, que obviamente demuestra como la perfección del ser humano desde el punto de vista del renacimiento, ¿cierto? Pero más que eso, es como ese personaje o ese arte que en el fondo te atrapa, ¿te fijáis? Que te atrapa. Y que yo creo que obviamente es lo que ve Medici, lo que ven los papas, lo que ven todo. Porque si me pasa a mí que soy un cristiano como cualquiera, ¿cómo? O sea, hay una escultura que está ahí hace tantos siglos. Y sigue generando lo mismo, ¿cachai? El mármol tiene que ver también un poco con eso, con el tema de lo que dura en el tiempo, ¿te fijáis? Y lo difícil de que es de trabajarlo y la dedicación que también tiene. Pero yo quería decirlo, ¿no? De hecho, él habla de que cuando está haciendo el rostro de María en la piedad, o por lo menos los comentarios que le hacen en referencia de cómo hace el rostro, dice que lo trata de hacer de lo más puro posible, porque dice que cuando uno se lleva por las pasiones como carnales, te va cambiando el rostro. Entonces, como está haciendo a una madre que es virgen, digamos, de hasta su propio hijo, trata de hacer un rostro que es totalmente puro. Y bueno, en los comentarios básicamente de cómo expresa a María, digamos. Y bueno, después ya con David le llegan las lucas y, digamos, como que sigue viviendo muy austeramente. De hecho, creo que le manda cartas a... Termina, termina muy austero. Es más, lo que hablábamos al principio, que el abuelo se preocupó de arruinar a la familia. Bueno, Miguel Ángel se preocupó de hacerla rica de nuevo. Exacto. Incluso después él tiene un hermano que no es el mayor, ¿cierto? Y en esa época los administradores familiares eran hermanos mayores, pero el mayor se hace cura. Entonces pasa él a hacer y él arregla los matrimonios de las hermanas, compra propiedades por todo Florencia, por Roma, y al final genera una cantidad. Incluso quedaron los libros de registro de todo lo que tenía y el tipo compró un montón. En el fondo no se gastó la plata. Todo lo que ganaba, que eran millonadas por toda la obra que estaban haciendo, en el fondo las dejó en crecer para que la familia quedara con todo eso. También tiene mucho de, ¿cómo se llama? De influenciar, creo yo. De como que influenciar a la familia a vivir correctamente. También me sorprendió la historia de la Capilla Sixtina. ¿Ya? Porque él, digamos, cuando hace la piedad y va a Carranza y encuentra estas piezas de mármol y con el David ya se posiciona como un gran escultor. ¿Ya? El Papa Julio II le dice, quiero que hagas mi tumba. Exactamente. Y él diseña una cuestión que era magnánime. O sea, eran como 40 estatuas de mármol diseñadas en un edificio de mármol. O sea, una cosa pero ya apoteósica. que cuando empieza a, de hecho, se va a Carranza a buscar todo lo necesario, le cancelan el proyecto porque se van a guerra. Exacto. Y se enoja, digamos, porque no saben reconocer, digamos, la importancia del arte. La típica del arte. Y se va a Florencia y creo que ahí es donde tiene como este conflicto con el Papa, donde dicen, no, pero nosotros teníamos un trato y por último, no me hagáis la cuestión grande que habéis diseñado, pero hazme una, no sé, otra cosa. O sea, y no sé en qué se basa ese conflicto, pero... Pero existe. Pero se va a Florencia y al final termina atrapado con este contrato y en Roma... Pasan como cinco años más o seis años más, no me acuerdo. Estoy tratando de buscarlo, pero no me acuerdo, no tengo la fecha clara, porque tengo tantas cosas que... Bueno, aquí es donde empieza, digamos, la competencia con sus pares. Hay un personaje en Roma que es... Hoy se me está olvidando el nombre ahora. Creo que es con B, Barranza, algo así, ¿no? Ya me acuerdo. Ya, ya. Pero le tenía mucho celo. Porque en su par, digamos, Leonardo era mayor, pero su par era Rafael. Era una noche autoexistente, en su mismo tono. Y le dicen... La debilidad de Miguel Ángel es la pintura. El escultor. Claro, claro. Entonces le dan el desafío de la Capilla Sixtina pensando en que es una tarea imposible y que va a fallar y que, digamos, ahí es donde Rafael va a entrar victorioso y va a poder hacer, digamos, esa obra. Hacer la diferencia, claro. Y por eso se dice que la Capilla Sixtina no solamente es por la dificultad de... de pintar un techo que era enorme, ¿no? Sí. Como una cancha de fútbol. sino que también era porque le daba la habilidad menos reconocida en Miguel Ángel. Y no solo eso, o sea, mira, acá yo te estaba anotando. Partió trabajando en la Capilla Sixtina a los 33 años, transitando tierra espectral y la termina a los 37 años, transitando tierra lunar. La primera de la onda encantada a la mano y la segunda de la onda encantada al guerrero. La terminó pintando solo. Trabajó solo tres años con ayudante y el último año lo trabajó pintando solo. Hay que pensar que el techo es un techo que está súper alto. Tenían que tener estos como andamios. Se decía que pintaba acostado, pero en verdad no pintaba acostado, pintaba parado. Pero en el fondo, lo que a mí me impresionó de la Capilla Sixtina es que independiente de que el techo es grande, las secciones son súper chicas. Entonces, lo que nosotros vemos como pinturas, que siempre las vemos como en pedazos grandes o zoom, que tú decís, no, la Capilla Sixtina, ¿dónde está Jesús? O sea, el hombre, Dios. Ese es un cuadrito chiquitito de todo. Porque arriba lo que pinta él es el Génesis, ¿te fijas ahí? Claro, está toda la historia. Está toda la historia del Génesis. Y esa parte es un pedacito chiquitito que se nota. Tú lo mirás y lo veís. Te fijáis, pues no lo veís con lujo de detalle. Entonces, después cuando te acercáis y él lo hace pensando que la gente lo va a mirar y lo va a ver. Pero no es hasta que tú tenías un zoom de una foto en full HD que podías ver el detalle de lo que el tipo estaba haciendo. Y pensar que la Capilla Sixtina es el lugar donde se eligen a los papas. O sea, donde se hacían estos como consiglios que hay también, donde se juntan todos. Entonces, era un lugar súper importante. Y el que pintara eso, lo que tú decías ahí de Rafael, el que pintara eso iba a ser como conocido para la posteridad, ¿cierto? ¿Quién va a ser el artista del momento? Y ahí es donde se la gana. Y bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Es una de las obras más conocidas. De hecho, claro, empieza como en Tierra Espectral, pero un poco antes, que es cuando ya toma el desafío, que lo tiene que armar, y empieza como a cranearse esta idea de hacer la Capilla Sixtina, me dio risa que justo estaba pasando por Mano Solar. ¿Ya? Y Mano es el sello de la realización. Sí, sí. Y el tono solar tiene la realización como su poder, me parece, ¿cierto? Sí, sí, sí. O como su acción. No, la acción de pulsar. Acción, el pulsar tiene el poder de la realización. Entonces, digo, la mano solar es doble realización. Creo que es el kin perfecto para poder adimensionar lo que tenía que hacer como... Bueno, la mano solar es mi ciclón. Yo ahí tengo algo que conozco. Y tú sabes cómo soy yo, porque yo siempre empujando, estoy haciendo cosas. Pero sí, a mí, el tema... Bueno, y para no cerrar el tema ahí con Miguel Ángel, después, creo que son 10 años después o 20 años después, harto tiempo después, no lo estaba buscando, no me acuerdo cuándo. Como 30 años después. 30 años después, imagínate. Le mandan a hacer la pared de la Capilla Sixtina en donde hace el juicio final. Que para mí, yo te lo comentaba al principio, es una de las obras que a mí más me ha llamado la atención. Me atrapó profundamente. El ejemplo que doy yo cuando hablo de esto es como esa película de los cazafantasmas, la típica, en donde está este tipo atrapado en este cuadro. Y cuando hablan, uno lo queda mirando como que el fondo se mueve. El juicio final tiene ese efecto. Y es tan grande, y es tan imponente, y tiene tanto detalle, y tan iluminado para algo que la Capilla Sixtina no es tan grande. Dentro de los márgenes, ¿cachai? Es como un estadio de básquetbol, ¿cachai? No es más grande que eso. Quizá un poquito más, pero no más grande que eso. Tú no mirás ahí, y es como súper imponente, y como que tú vas mirando, y como que te va atrapando por partes. Y es algo que debe ser tan difícil de hacer, tan difícil de plasmarlo. Me acuerdo en el documental, cuando estaban hablando de la Capilla Sixtina, que tenían que pintar todo en grafito, y el tipo borraba, y borraba, y borraba, y pintaba sobre pintar, y pintaba sobre pintar, porque en el fondo, después cuando tuvieron los restauradores, que empezaron a restaurar, se dieron cuenta que se estaba descascarando y que atrás había otra pintura. Claro, claro. O sea, eran capas y capas, como Da Vinci también lo hacía la Mona Lisa, ¿no? A mí me impresionó, digamos, esta etapa de cuando pinta el juicio final. Tengo que es en el año 37, más o menos a los 60 años, y está transitando viento magnético. Ah, ya. O sea, vuelve a sus años blancos, ¿cierto? Y hay una anécdota muy chistosa, que es que hay que pensar que Miguel Ángel, claro, murió a los 88 años, y 13 papas, en la época del Renacimiento. O sea, a los 10 años de Miguel Ángel, a los 80 años, ha pasado mucha agua bajo el puente. Exacto. Y a esa altura ya había una crítica por los desnudos. Era el arte antiguo, el arte romano, griega, digamos. Por eso se dibujaba tanto la estética del cuerpo humano. Pero ya había empezado la reforma protestante y había una crítica muy fuerte contra el mundo, digamos, más clásico ahí de la visión cristiana o del Vaticano. Y cuando le hacen pintar, o cuando va con el proyecto de pintar el juicio final, le dicen que, por favor, oye, ponle un poco de ropa, digamos. Y hay un cardenal que lo critica y él no encuentra la mejor gracia que cuando hace el juicio final y hace a todos los que, digamos, están siendo salvados por el apocalipsis y los que están yéndose al infierno hace al cardenal dibujado yéndose al infierno. O sea, la venganza dulce de Miguel Ángel está presente siempre. Siempre los artistas, por lo menos los que hemos visto, que es Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, tienen como este tema de cuando en vez de enfrentarte directamente y decirte que eres un idiota o que estás haciendo esto o lo que sea, en el fondo lo plasman en la obra y que lo dejan ahí para que todo el mundo lo vea porque eso trasciende el tiempo. Y me imagino el cardenal pasó a la historia por el viejo que se está yendo al infierno. Tú me contás que el guía de cuando están allá te explica la historia del cardenal. Exactamente, el historial del cardenal. Porque es conocida. Porque lo que pasa es que, si no me equivoco, creo que no solo lo dibuja yéndose al infierno, sino que lo deforma un poco y le pone orejas de burro. Orejas de burro. Entonces es como... Y ese es el cardenal que le pusieron la oreja de burro y todo el tema porque en el fondo, cuando se está yendo al escritio final, en el fondo tiene esta obra donde está el dibujo principal al medio y por un lado se están salvando y por el otro lado se están yendo al infierno. Y que es tan grande y tan imponente y que tiene tanto detalle y tantas personas que en el fondo te va a ir enfocando en ciertas cosas. Pero cuando te llaman la atención y te apuntan, como que tú, wow, te acercas a eso y te caes pegado en eso. Pero no sé qué más tenés por mí, ¿estamos bien o no? Creo que estamos bien, sí. Ahí faltan un montón de cosas, sin duda, en cuanto a su biografía, porque son 88 años. Pero siento que tocamos como lo... Murió, mire, tengo acá, murió transitando el humano magnético. Ah, mira. ¿Cierto? Murió en un día enlazador de mundos cósmicos. Ah, mira, buena. Y la suma de su muerte con su nacimiento es espejo autoexistente de la onda encantada de la ira. Mira, el espejo autoexistente era su biógrafo, el vasario. Ah, tenés razón, tenés razón.